La actividad estratégica entre Canal Rural Brasil y Unitel ha dado nacimiento al Canal Rural Bolivia para mantenerlo siempre informado sobre noticias agropecuarias. El acontecer de la agropecuaria nacional da un salto cualitativo para llegar a todos los hogares del país. Las actividades del campo no pasarán desapercibidas porque nace Canal Rural Bolivia para reflejar todos los avances de la agropecuaria. Más información del agronegócio brasileño aquí para Bolivia y el crecimiento del agronegócio boliviano está en ascensión. Producción, exposiciones, remates virtuales y todos los detalles relacionados con el desarrollo de los alimentos tendrán su espacio en un portal web con el apoyo de Unitel.bo. Este nuevo emprendimiento nace gracias a Canal Rural Brasil y Unitel bajo el denominativo de Canal Rural Bolivia. Ya está disponible en TIGO, en Canal 750, en todas las plataformas digitales, en Canal Rural, en YouTube de Canal Rural. Entonces, todo el mundo puede ver aquí en Bolivia. Las actividades de información ya empezaron a desarrollarse. Valores Humanos ponen en marcha una iniciativa que apoyará en todo momento la actividad productiva. Giro en la TV, un programa de pecuaria bien cedo en la parte de la mañana. Después tenemos dos noticias. Todas las transmisiones que están pasando en Brasil van también ser pasadas aquí. Y también la programación local que va a ser construida a través del Canal Rural Bolivia para el agronegócio boliviano. Y el vicepresidente.